¡Muy buenas gatitos monetos! ¡Ele hoy chicos! ¡Vamos a escapar del supermercado de Mr. Yumi! ¡No me da container! ¡Vamos a jugar a este juego de Roblox y vamos a intentar escapar de su supermercado! ¡Donde vamos a estar encerrados por 24 horas chicos! ¡Así que vamos! ¿Qué es eso? ¡No me da container ese Mr. Yumi chicos! ¡Vean nada más lo horrible que se ve Mr. Yumi! ¡Está super gigante y horriblísimo! ¡Pero bueno! ¡Vamos a darle a empezar y vamos a poner en modo normal! ¡No me da container! ¡Me acaba de encerrar chicos! ¡Estamos encerrados en el supermercado de Mr. Yumi! ¡No puede ser posible! ¡Eso creo que es del día de San Valentín o algo así super extraño! ¡Pero vean nada más a Mr. Yumi! ¡Me acaba de encerrar en su supermercado! ¡Y vamos a estar aquí encerrados por 24 horas! ¡No! ¡Cerró la puerta chicos! ¡Y ahora estamos nosotros aquí en el supermercado super encerrados! ¡No puede ser posible! ¡Vean a este chico! ¡Dice que quiere irse a su casa! ¡El otro está aburrido! ¡El gerente está loco! ¡Y el otro de al fondo tiene hambre! ¡No puede ser posible! ¡Tenemos que escapar de aquí cuanto antes chicos! ¡Tenemos que escapar de este supermercado! ¡Chample! ¡Este me está hablando cosas super extrañas! ¡Dice que nos tenemos que ir de aquí cuanto antes o algo así chicos! ¡La verdad es que no leí! ¡Pero no pasa nada! ¡Vamos a intentar escapar! ¡Ey! ¡No me la conté! ¡Me muero si toco ese suelo! ¡Chample! ¡Vamos a tener que tener más cuidado con esto chicos! ¡Pero va! ¡Vamos a hacer nuestras habilidades parkourianas! ¡Y vamos a escapar de este supermercado! ¡Y eso sí! ¡Tenemos que agarrar estos símbolos de Roblox! ¡No sé muy bien para qué! ¡Pero hay que tener cuidado con Ana! ¡Ay! ¡Chample! ¡Uy! ¡Lo bueno que hay! ¡Check points! ¡Vamos a poder escapar más fácilmente de la casa esta del supermercado de Mr. Yumi! ¡Y vale chicos! ¡Parece que entramos al siguiente nivel! ¡Este supermercado la verdad que está super gigante! ¡Ahí está Mr. Yumi chicos! ¡Está dormido! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ah! 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 ¡No puede ser posible! ¡Ah! ¡Se despertó Mr. Yumi chicos! ¡No! ¡No! ¡Vete Mr. Yumi! ¡Tengo que saltar por aquí chicos sin tocar el agua! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ah! ¡Mr. Yumi aléjese cochino! ¡No puede ser posible! ¡Vamos a agarrar el símbolo de Roblox! ¡Y nos vamos a subir las escaleras! ¡Vale agarramos el símbolo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me alcanza! ¡Me alcanza chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corremos por aquí! ¡No vamos de este lado! ¡Subimos por las escaleras! ¡Tenemos que irnos cuanto antes chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Está supermercado! ¡Mr. Yumi! ¡Estás bien menso! ¡Mira nada más que te caíes ahí en el agua! ¡Oh! ¡Creo que se acostó a dormir chicos! ¡No estoy muy seguro! ¡Pero vamos a subir de ese lado de las escaleras! ¡Y vamos a escapar cuanto antes! ¡Porque si no me va a terminar matando o haciendo cosas feas! ¡Y no queremos eso! ¡Así que nos vamos por aquí! ¡Subimos! ¡Y aún así que tenemos otro nivel! ¡Me pone una tienda! ¡A ver! ¡Vamos a ver qué me pone la tienda! ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Queremos ver alrededor! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero esto cuesta Robux! ¡No quiero gastarme Robux! ¡Soy bien pobre! ¡Dame la container! ¡Vamos a ganar el símbolo de Roblox! ¡Y nos vamos al siguiente nivel! ¡Y van chicos! ¡Es momento de seguir juntando los símbolos de Roblox! ¡Y seguir avanzando con nuestras habilidades parkurianas! ¡Saltamos por aquí! ¡Ay! ¡Chanfle! ¡No! ¡No quiero comprar nada! ¡Vamos a hacer esto con habilidades muy parkurianas! ¡Ay! ¡Chanfle! ¡Creo que mis habilidades parkurianas no sirven! Bueno, vamos a seguir dando nuestro mayor esfuerzo. Saltando por aquí porque nos mata de manera muy falsa. No puede ser posible. Agarramos los símbolos de Roblox. Y ahora creo que ya pasaríamos al siguiente nivel. A ver, la leche es... Bueno, se le cayó la leche. No me la container. Bueno, nos vamos por la orillita. No te preocupes. Me voy por aquí arriba. Saltamos por aquí. Nos vamos por el parkurianas. ¡Ay! ¡Ahí estaba el inicio, chicos! Aquí están los trabajadores que se quieren ir a su casa. Pero va, es momento de seguir avanzando, chicos. Tenemos que escapar de aquí cuanto antes. ¡A ver, voy! ¡Uf! ¡Ay! ¡Era al revés! ¡Dame la container! Tenía que esquivar eso. ¡Uf! ¡Oh! ¡Sanfle! Me teletransportó a la zona pasando esto. ¡Quiero ese símbolo de Roblox! ¡Dame mi símbolo de Roblox! Que me pasa hasta el siguiente nivel sin siquiera agarrarlo. Ahora sí que lo agarramos y nos vamos. ¡Chale! Me fui hecho chicharrón. Pero bueno, al menos agarré el símbolo de Roblox. Dice que pasemos por el no sé qué cosa gigante. A ver, vamos a ver si puedo... No, tiene que ser por aquí adentro, chicos. Más. Y me dice que no vayamos por aquí. Nos vamos de este lado. Así que vamos a seguir descubriendo por dónde podemos escapar del supermercado de Mr. Yumi. Más que nada porque estamos aquí encerrados por 24 horas. Tenemos que escapar cuanto antes, chicos. Ya me quiero ir a mi casita. Este supermercado es la peor decisión que tomaron en mi vida. No sé ni para qué me metí aquí, chicos. Ahora estamos super encerrados. Hay que escapar de aquí cuanto antes. Y vean nada más esto. Tenemos un trampolino. Bueno, una desbaladilla. Así que vamos. Uy, qué divertido. Y ahora sí que estamos del otro lado. Así que ahora hacemos de nuevo habilidades parkurianas y nos vamos. Pasamos al siguiente nivel. Buenísima. Aquí creo que tenemos que esquivar la fruta y las verduras. Así que nos vamos por aquí. Pasamos de este lado. Uy, las frutas te atacan. Se salen volando hasta golpearse con la ventana, chicos. Pero va, vamos a tomar el timing. Y ahora sí que nos pasamos. Vamos. Buenísima. Ahora vamos por la librería. A ver qué trampas tenemos de este lado. Uy, una panacota de este lado. Pero no me la contéine. Podemos seguir agarrando muchos símbolos de Roblox. Y seguimos a la panacota. No me la contéine. Veanla nada más también escapando del supermercado, chicos. Pero yo me voy a regresar para ver si podemos ver otros símbolos de Roblox. Más que nada porque yo quiero todos los símbolos de Roblox. Pero parece que no hay ninguno más. Así que nos vamos. Y va, pasamos del siguiente nivel. Agarramos el símbolo de Roblox. Y aquí creo que tenemos que ir por la parte de arriba. Así que nos subimos. Y ahora sí que hay que tener mucho cuidado de no caerme. No quiero hacerme chicharrón. Pero bueno, lo logramos, chicos. Así que seguimos. Avanzamos por aquí. Aquí no hay nada más. Uy, no puede ser posible. El suelo de las papas fritas. Tenemos que esquivar esto. Y así para luego también esquivar las hamburguesas. Esta cangreburger tenemos... Ah, no. Tenemos que esquivar el queso. El queso de suelo. La cangreburger sí que la podemos pisar, chicos. No, me caí en el queso. Pero para ahora sí que ya sabemos hacerlo a la perfección. Así que nos vamos por aquí. Saltamos. Y nos vamos. Pasamos al siguiente nivel de la ropa. Un parcursito de ropa. Escapando del supermercado de Mr. Yumi. Y nos llevamos... ¡Ay! ¿Por qué me golpeó? No me da container. Ese cochino me golpeó y me regresó al otro lado. No parece posible. Pero bueno, ¡ay! Esto es demasiado injusto. El supermercado de Mr. Yumi me mata todo el rato. Me sigue haciendo chicharrón. Pero va, chicos. Eso no nos va a impedir que no. ¡Chafre! Soy demasiado malísimo en el supermercado de Mr. Yumi. Pero va, eso no nos va a impedir que escapemos. Vámonos, mi panacota. Nos vamos por aquí. Subimos. Saltamos por acá. Saltamos por acá. De este lado. Y nos vamos. Agarramos el símbolo de Roblox. Y saltamos a la última. Y nos vamos por la escutilla, chicos. La escutilla secreta. Esto no puede servir para escapar del este supermercado de Mr. Yumi. Nos llevamos también este símbolo de Roblox. Lo agarramos y nos vamos. No puede ser. Estamos creo que es cerca de escapar del supermercado, chicos. ¡Qué épico! ¡No! ¡Ay, chafres! Va, hay que intentarlo de nuevo. Ahora sigue corriendo echando leches para escapar de aquí cuanto antes. Así que nos vamos por aquí. Ahí creo que es para comprar cosas con Roblox. Y como somos pobres, pues no compramos nada. Así que nos vamos por aquí. Revisamos. ¿Cuál será el camino correcto, chicos? ¿Cuál será el camino correcto? Esto no era. Mira, container. Estoy demasiado perdido. Chicos, quiero escapar del este supermercado de Mr. Yumi. Y no encuentro el camino correcto. No puede ser posible. Estoy demasiado perdido. La verdad que ni siquiera sepa dónde tenemos que ir. Pero, uy, ahí hay una flecha, chicos. Creo que la flecha me puede ayudar. No vamos para acá. Y ahora, uy, la flecha me hice también para este lado. Lo único malo es que creo que no hemos agarrado ningún símbolo de Roblox. Pero, bueno, nos vamos. Y vamos corriendo echando leche, chicos. Podemos escapar. A ver qué dice. Otra puerta cerrada. Tenemos que ir por el refrigerador de carne. Ay, chicos. Este refrigerador de carne me da mucho miedo. Vamos a tener que esquivar las carnes, pero eso es muy sencillo. No me tocó ninguna carne. No puede ser posible. A ver, subimos por aquí. Nos vamos de ese lado. Tenemos que hacer otra habilidad parkuriana. Saltamos por aquí. Nos llevamos ese símbolo de Roblox. Y ahora sí que salimos. ¡Qué buena! Uy, esta zona está muy peligrosa. Saltamos por aquí. Y saltamos. Habilidades parkurianas. Nos llevamos el símbolo de Roblox. Y el ascensor. ¡Vamos! Chample, chicos. No sé muy bien a dónde me llevó. Creo que a la zona del almacén. Pero va, nosotros somos muy buenos. Así que vamos a escapar de aquí. Nos vamos siendo unos pequeños potips. Saltamos por aquí. Saltamos. ¡No! Esto está más difícil de lo que pensaba, chicos. Aunque viendo aquí también había otro símbolo de Roblox. Así que me lo llevo. Y va, ahora sí. ¡Momento tryhard! ¡Vámonos! ¡Uy, qué buena! Hemos logrado pasar a la primera zona, chicos. Y esto ya está muy sencillo. Así que nos vamos por aquí. Nos vamos a hacer un pequeño saltito de potip. Saltamos por acá. Y ven esto. Creo que ya hemos logrado escapar, chicos. A ver, ¿qué nos dice el encargado? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice Panacota? ¡Oh! ¡A través de la salida! ¿Esta será la salida? ¡Oh! Creo que sí, chicos. ¡Vamos! ¡Salimos del supermercado de Mr. Yumi! ¡Buenísima! Vean nada más que hace rato estábamos ahí encerrados. Y vean que ahí está mi Panacota encerrada. No me la contéiner, pobrecita. Pero bueno, nosotros ya escapamos, chicos. Así que podemos irnos por acá. A ver, ¿qué nos dice este de por aquí? ¡Oh! ¡Dice rápido! ¡Corre hacia la seguridad! ¡Vámonos! A ver, ¿esto qué es? Esto no puede hacer nada. ¡Uy! ¡Un refresquito! ¡Ah! ¡No me la contéiner! ¡Vamos demasiado rápido, chicos! ¡Uy! ¡Chantle! Se me salió un eructito. Pero bueno, no pasa nada. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué nos dice esta Panacota? ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡No me la contéiner! ¡Atraparon a Mr. Yumi! ¡Ja, ja! ¡Toma eso, cochino! Y dice que solamente quería más clientes. ¡Toma eso, Mr. Yumi! ¡Por andar secuestrando gente en tu supermercado! ¡Chihuahuas! ¡Ja, ja, ja! ¡No me la contéiner! ¡Qué buena, chicos! Pero bueno, no se olviden de todo el mundo dejar su like y suscribirse. Y eso sí, chicos, si quieren que hagamos más Roblox, no se les olviden de decirme en los comentarios qué juegos quieren que juguemos. Pero bueno, chicos, ahora sí, sin nada más que decir más sobre el día de hoy. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y chao! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!